Hola, ¿cómo está? Yo soy Sr. Wei y bueno, vamos a hablar. ¿A dónde fuiste ayer después de las clases? ¿A dónde fuiste tú después de las clases ayer? Ah, muy bien. Yo fui, yo fui a mi casa y después fui al gimnasio. ¿Qué más? Anoche miré un video en YouTube. Miré el canal Good Mythical Morning y miré el video. También miré Jeopardy anoche. También. ¿Qué miraste tú ayer anoche? ¿Qué miraste? Muy interesante. ¿A dónde fuiste el 4 de julio pasado, el día de independencia? ¿A dónde fuiste? Yo fui a la casa de mi amigo. ¿A dónde fuiste tú? Muy interesante. ¿A dónde fuiste en el verano para vacaciones, el verano pasado? ¿A dónde fuiste? Yo fui a la ciudad de México y también fui a Oaxaca, México. También fui a Canadá, porque tengo familia que vive en Canadá y los visité. ¿A dónde fuiste tú para vacaciones este verano pasado? ¿A dónde fuiste? Ah, muy interesante. Muy divertido. ¿Qué comiste ayer para la cena? Yo comí, yo comí, yo comí pollo y el espaguetis y, sí, yo comí pollo y espaguetis. ¿Qué comiste tú? Ah, muy delicioso. Muy bien. Gracias por escuchar este video y hasta luego.